Bien, vamos al tema que marca la agenda nacional. El gobierno retiró el carácter terrorista en la querella presentada contra los cuatro comuneros mapuches que cumplieron 117 días en huelga de hambre, quienes fueron imputados por la quema de una iglesia evangélica en la comuna de Padre Las Casas. Esta decisión ha provocado diversas reacciones en la política nacional. Vamos a hablar, profundizar en este tema, estamos para eso, junto al senador de Renovación Nacional, Alberto Espina. Senador, muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenido. Hola Carla, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien. Bueno, usted también ha calificado como un error, como una debilidad del gobierno. Desde el gobierno han contestado y les ha molestado muchísimo esta crítica desde la oposición, la han hablado incluso directamente al expresidente Piñera, diciendo que en su gobierno se hizo lo mismo, también se recalificó. ¿Qué tienen ustedes que decir como oposición? Bueno, que la situación es totalmente distinta. En primer lugar, yo creo que lo que ha hecho el gobierno es un profundo error, y en eso cito al juez de garantía, que le tocó ver esta causa y que señaló y que rechazó la petición reciente que se hizo por parte del gobierno para rebajar la prisión preventiva, un arresto domiciliario. Y fíjate que lo que dice el juez de garantía, dice, sería una invitación a que todos los imputados vayan a huelgas de hambre. Y te voy a explicar la diferencia porque creo que es muy importante que los telespectadores la tengan en cuenta. En el caso actual, estamos en presencia de cuatro sujetos que queman una iglesia evangélica, en donde habían más de 15 personas, en donde golpean a los hombres que estaban ahí en presencia de sus hijos. Ellos tienen que esconderse debajo de una banca, los tratan de canutos de mierda, perdóname que te lo diga así, y logran salvarse milagrosamente y son sorprendidos en delito flagrante. Llevan adelante un juicio absolutamente apegado a los estándares que existen del debido proceso. Ese juicio, cuando prorroga la fiscalía su duración, nadie se opone. Han recurrido en diversas oportunidades a la Corte de Apelaciones pidiendo que les rebajen la prisión preventiva porque la Corte de Apelaciones estima que la libertad de estas cuatro personas constituye un peligro para la sociedad porque estima que de quedar en libertad podrían continuar cometiendo delitos de la misma naturaleza. Lo que ocurre en el gobierno de Sebastián Piñera es absolutamente distinto y yo lo sé porque estaba miembro de la Comisión de Constitución desde esa época. Lo que ocurre es que en ese entonces nuestra ley antiterrorista tenía un inciso que era objetado por los organismos internacionales porque establecía la presunción de delito terrorista. ¿El dolo? No, la presunción, tú para cuando ocurre, pruebas un delito tienes o pruebas directas, testigos, pericias, armas, localización de la persona o simplemente por el solo hecho de usar un artefacto incendiario, ese solo hecho hacía presumir que era una conducta terrorista y en los organismos internacionales eso se objetaba. Lo que hizo en ese entonces el gobierno de Sebastián Piñera, con toda razón, es que presentó a la Comisión de Constitución del Senado un proyecto de ley que contenía dos partes. El primero, para ajustar la ley antiterrorista actual, que a todo esto fue dictada íntegramente durante el gobierno de Patricio de Elwin, por lo tanto no tiene nada que ver con la ley que existía en el gobierno militar, fue eliminar ese inciso. Porque iba a ser objetado en los organismos internacionales, estamos hablando del comienzo del gobierno de Sebastián Piñera. Eliminado ese inciso que establecía la presunción, hubo la necesidad de adecuar las querellas porque muchos de esos imputados solo estaban presos en virtud de que existía esa presunción. Por eso se recalificó eso, porque no había sustento legal para tener a esas personas bajo la ley antiterrorista como estaba redactada en ese momento. Porque estaban solo con esa prueba. Si hubiesen otras pruebas, hubiese podido seguirse con la ley antiterrorista. Usted dice que en esta ocasión es distinto. Es totalmente distinto porque la ley actual ya no es presunción, no existe esa presunción porque los detenidos están además sorprendidos en delitos flagrantes, han sido reconocidos por las víctimas, algunas de ellas, por lo tanto ya no estamos frente a una presunción, estamos frente a armas encontradas en su poder, panfletos, elementos que se usaron para el delito y reconocimiento de los afectados, que a todos estos son familias muy humildas, modestas, evangélicas, que estaban rezando. Y la quema de una iglesia con personas que están rezando su interior, que no tiene por finalidad robar o asaltar, es aquí y en cualquier parte de las democracias avanzadas, modernas, un acto de carácter terrorista, porque la finalidad que tiene es provocar intimidación, susto, temor en la población, de ser víctima de delito de la misma naturaleza. Te garantizo que aquí en Chile y en cualquier país que tenga un Estado de Derecho moderno, esa conducta es calificada de conducta terrorista. Senador, usted ha hecho ahí una diferencia respecto de cómo estaba redactada la ley cuando se tuvo que hacer esta recalificación, me dicen el gobierno de Sebastián Piñera, y cómo está hoy día redactada. Pero hasta el día de hoy hay detractores de esta ley y hasta el día de hoy hay gente que dice que esto no se ajusta a la normativa internacional y que hay reparos desde organizaciones internacionales. Por ejemplo, por considerar la posibilidad de tener testigos encubiertos. Algunos incluso dudan un poco de que se califiquen ciertos delitos de delito terrorista, porque aquí también se exige una intención de generar el terror. ¿Qué tan cuestionada está hoy esta ley? ¿Usted diría que con las correcciones que se le han hecho es una ley plenamente ajustada al debido proceso y por lo tanto hoy día no hay reparo posible? ¿O todavía tiene un marco de ajuste? Porque esa también podría ser la justificación del actual gobierno. Te voy a contestar las dos cosas directo al hueso. La ley se puede perfeccionar, pero por otras razones que te las voy a explicar. Pero la actual ley antiterrorista dictada en democracia, modificada y corregida en los términos que te he señalado, cumple todos y cada uno de los estándares internacionales para que esta ley pueda ser aplicada sin que ningún organismo internacional la objete. Y te voy a dar un ejemplo, porque sería mi opinión. Yo tengo aquí en mi mano el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Norín, Catrimán y otros, 29 de mayo del 2014. En este fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no hay ninguna objeción a la ley antiterrorista. Incluso se señala que habiéndose modificado en el gobierno de Sebastián Piñera la norma que te dije, que era la de presumir el delito terrorista, esta ley cumple con todos los estándares. Por lo tanto, todos aquellos que reclaman en contra de la ley lo están haciendo sin ningún fundamento. Segundo, ¿es posible mejorarla? Por supuesto que es posible mejorarla. Es posible mejorarla, desde luego, en algo que es insólito, que no exista en nuestro país, a pesar que desde el año 2010 lo viene pidiendo el gobierno del presidente Piñera, que luego, en el año, hace dos o tres años atrás, se presentaron proyectos de ley, tanto del gobierno como de la oposición, que se refundieron y que hizo relación con la incorporación de medios probativos que serían vitales para desarticular a las organizaciones terroristas, como por ejemplo, los agentes encubiertos, que son a todo esto decretados por un juez de garantía. No es que el fiscal amanezca un día con ganas de decir voy a tener un agente encubierto. ¿Qué son los agentes encubiertos? Policías que se infiltran en las organizaciones terroristas con el propósito de encontrar a sus cabecillas. Lo mismo ocurre con las entregas vigiladas. En este caso que están investigándose, por ejemplo, cuando han caído ocho personas detenidas y se le han pillado WhatsApp y otros elementos probatorios en virtud de las pruebas de los servicios de inteligencia y que han sido detenidas en virtud de la orden de un juez de garantía. En ese caso, por ejemplo, es evidente que si nosotros tuviéramos agentes encubiertos que hubiesen hecho un seguimiento en detalle, la prueba sería más contundente. Y además se ha hablado en ese caso del traslado de armas desde Argentina a Chile. De hecho, el subsecretario de Legui viajó a Argentina. Entonces, uno dice, en esa hipótesis, tener agentes encubiertos, entregas vigiladas para hacer un seguimiento de dónde va el arma, de a dónde va el dinero. Esas son todas herramientas que son fundamentales porque hay que mirar la ley antiterrorista de la perspectiva ciudadana. Si la ley antiterrorista no es un capricho al legislador. La ley antiterrorista es un instrumento que le entrega la ley al gobierno y al Estado, a los fiscales, ¿para qué? Para que en casos de atentados de extrema gravedad pueda perseguir, identificar, probar y detener a quienes son autores de esos delitos. Y a la Araucanía, a mí me parece insólito lo que dice el ministro Barraza, que dice que no hay terrorismo. Es que eso le iba a preguntar, ¿si hay convencimiento finalmente para aplicar esas y otras medidas cuando, por ejemplo, el ministro Marcos Barraza, ministro de Desarrollo Social, ha dicho que no hay terrorismo en la Araucanía y que además se abusó mediáticamente y se hizo un punto mediático finalmente con esta operación Huracán? ¿A quién le creemos? Al gobierno que se querelló por ley antiterrorista, que acusó hace tres semanas por ley antiterrorista. Si este gobierno que se desiste hoy y recalifica lo hace por la presión de la huelga de hambre, no por convicción. Porque el gobierno actuó durante todo este tiempo querellándose y cuando termina la investigación acusando por delito terrorista. Y cuando sale el ministro Barraza a decir que no hay delito terrorista, tenemos un gobierno en que el ministro encargado de la seguridad ciudadana, que es el ministro Alegui, dice si hay terrorismo. Y un ministro que es del Partido Comunista y que no dice relación con el tema, dice no hay terrorismo. Yo hago una sola pregunta. En una región que se queman 100 camiones, que se queman 30 iglesias, que luego de esta debilidad del gobierno se siguen quemando camiones. Yo conozco a quienes les queman los camiones. Son personas de esfuerzo, de trabajo. No son latifundistas, son personas que están haciendo trabajo, que son dueños de un camión, son conductores que quedan en la ruina, que les disparan. En el último atentado, cuando trataron de salir en la zona del Conguillío, en la Raucanía, Lonquimay, para ir a ver cómo le estaban quemando toda la maquinaria, les dispararon a la casa donde ellos estaban para que no salieran de ese lugar. ¿Cuál es la finalidad de ese delito? ¿La finalidad es robar, asaltar? ¿La finalidad es vengarse de alguien? No. La finalidad es provocar temor en la población de que si ellos no abandonan esas tierras y se van de ese lugar, entonces van a ser objeto de delitos de igual naturaleza. Es una debilidad gigantesca del gobierno. Es un abandono a los ciudadanos inaceptable. Porque el mismo gobierno que hace tres semanas atrás decía que había delito terrorista en virtud de una huelga de hambre, de ahora en adelante, por obra y magia, de no sabe quién, lo que era terrorismo, deja de ser terrorismo. Y además, tú haces una cosa, la huelga de hambre es ilegítima. Es que esto le... Quiero entrar al tema de la huelga de hambre. ¿Qué debió hacer el gobierno? También me imagino yo que para las autoridades de turno debe ser complejo el que se empiece a agudizar un estado de salud que se va deteriorando en el tiempo. Si alguno de esos comuneros o en cualquier contexto de una huelga de hambre cuando una persona se muere, eso termina siendo responsabilidad del Estado. Me imagino que esa encrucijada debe ser súper difícil de resolver. Es difícil, pero el primer deber de un gobierno es defender a las víctimas de los actos de terrorismo. ¿Cómo crees tú que se sienten las cientos, porque son cientos y por qué no decir miles de personas que iban a esas 30 iglesias modestas porque no son la catedral de una ciudad grande, son iglesias construidas con el esfuerzo de la comunidad evangélica o la comunidad católica? ¿Cómo se sienten cuando ven que después del trauma que sufrieron o los 100 conductores de camiones, cuando ven que la autoridad se doblega, que no tiene carácter, que no tiene la fuerza para salir en defensa de ellos, se sienten pésimos y se sienten abandonados y yo lo he sentido todos estos días en la Araucanía. Pero lo que es más grave es que cuando... ¿Por qué tengo que hay legítima la huelga de hambre? Porque tú la huelga de hambre la justificas cuando tienes dictaduras, cuando una persona está siendo juzgada por un tribunal parcial, cuando no tiene derecho a defensa, cuando se le detiene y se la arresta sin ninguna posibilidad de tener abogado. Eso ocurre en las dictaduras, ocurre en la dictadura cubana, se ha denunciado, ocurre con los opositores políticos al gobierno venezolano, ocurre en los países donde no hay democracia en Estado de Derecho. En este caso, nada de eso ocurre a tal punto que los acusados por delitos terroristas no solo tienen defensa privada, sino que en algunos casos tienen defensa del Estado. O sea, con los impuestos de todos los chilenos se les paga la defensa a quienes están siendo imputados por delitos terroristas. ¿Pero eso significa dejar que sigan hasta las últimas consecuencias y que puedan incluso morir? La ley... Entonces, te contesto inmediatamente. Lo primero, lo que tiene que hacer el Estado, y se hizo en el gobierno de Sebastián Piñera en el 2011, 12 y 13, es que a esas personas tú recurres de protección, hay un juez, hay una resolución y se obliga a esas personas a ser llevadas a un centro médico y por lo tanto impedir que ellas quieran morir y se les pone todos los tratamientos que permitan que la persona no falleca. Alimentación forzada. Alimentación forzada. Ese es el nombre que se me ha quedado, pero tú lo dices perfectamente bien. Pero lo segundo, yo te siento lo siguiente, y el precedente. Pero si hoy día el presente es obvio, si usted quiere cometer un delito terrorista y lo comete, cosa que nadie quiere, y resulta que está preso, haga lo siguiente, vaya a esa huelga de hambre. Pero si esto va a ser una cadena, vaya a esa huelga de hambre, porque si está en huelga de hambre, sabe que si aunque un tribunal unánimemente crea que usted es un peligro para la sociedad porque va a seguir cometiendo delito, usted está en huelga de hambre y ya sabe que con este gobierno no va a existir prisión para usted. Entonces, la contradicción del gobierno es muy grande y el daño que se hace es muy grande. Si nadie quiere que una persona se vaya a morir en huelga de hambre, pero tú cuando gobiernas tienes que priorizar las cosas o priorizas la defensa de las víctimas que son gente modesta. ¿Qué le decimos a Cecilia Jara Yankabil Mapuche? Dime, Mapuche, ¿sabes cuál es su pecado? Su pecado es ser emprendedora. ¿Sabes lo que le ocurrió? Le quemaron todo, escúchame, todo, pero no vive aquí, como vive en la Araucanía no importa. Entonces, ella quedó absoluta, totalmente abandonada hasta el día de hoy. Me gustaría que usted la invitaran y le preguntaran qué se siente ser una mujer emprendedora que tiene adelante maquinaria para trabajar en el área forestal de origen Mapuche y que le queman toda su maquinaria y quedó en la ruina, en la ruina. ¿Qué ocurre con Juan Carlos Curinao de origen Mapuche que llevó adelante la ADI que era el área de desarrollo indígena que hizo el gobierno de Sebastián Piñera para lograr darle autonomía en la gestión de las comunidades Mapuche en una cantidad importante de materia? Le quemaron la casa y después le quemaron la maquinaria. ¿Qué dice los hijos del matrimonio de Luxinger Macay? Yo no sé cuántas personas dimensionan, yo lo conozco mucho, el que te queme vivo a tus padres y fíjate que ahora lo que seguramente van a hacer van a hacer los presos por este caso es irse a huelves de hambre porque saben que esperando una cantidad de días el gobierno va a hacer entonces aquí hay una cuestión ninguna democracia moderna ningún gobierno moderno negocia bajo presión con personas que cometen actos de terrorismo porque son de una crueldad infinita, pónganse ustedes en la piel de esas personas que viven el trauma y que quedan abandonadas de todos los colores políticos de todos si hay un concejal de un candidato concejal o concejal de 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 arcilla que fue asesinado y y los autores de ese delito están libres senador justifica todo esto una acusación constitucional como se ha dicho se está evaluando desde renovación nacional en contra del ministro Fernández ha habido un abandono de deberes ha habido un rechazo o una renuncia de aplicar la ley en la zona hay otros que acusan aquí también que hay una estigmatización del pueblo mapuche las dos preguntas te las contesto porque creo que son súper asertivas mira en primer lugar yo no me puedo pronunciar sobre la acusación constitucional porque actúo como jurado y por lo tanto si yo te digo hoy día yo dije que en su momento dije me parece que es una materia que los diputados debieran estudiar pero yo no me puedo pronunciar a favor o en contra porque si esa acusación constitucional se presenta prospera y llega al senado y yo emití un juicio anticipado antes de conocer la defensa que tendría el ministro quedó inhabilitado en segundo lugar clara y categóricamente sería un profundo error y se lo digo a todos quienes nos están viendo estigmatizar al pueblo mapuche el pueblo mapuche es un pueblo honrado pacífico que reivindica muchas veces con toda razón sus derechos pero lo hace en forma pacífica y por lo tanto pretender decir que el pueblo mapuche es un pueblo comillas terrorista es una barbaridad porque es falso pero te voy a decir otra cosa más porque nosotros siempre hablamos de este tema y yo he venido varias veces para el tema de la violencia la pregunta es cuál es la solución de fondo exacto cómo resolvemos el conflicto entonces porque podemos repetirlo esto en innumerable oportunidad nosotros presentamos hace dos años atrás perdón tres años una propuesta por la paz social que se la entregamos a la presidenta Bachelet esta propuesta por la paz social fue elaborada con más de 100 líderes mapuches agricultores parceleros tiene el apoyo de tres expresidentes de Chile los presidentes Frey los presidentes Piñera y el presidente Lagos el apoyo de los representantes de las iglesias evangélicas y católicas pero además tiene la virtud de que se la entregamos a la presidenta de la república hace tres años yo tuve una audiencia una hora con la presidenta Bachelet la estudió la miró anotó y me dijo me parece un gran aporte de hecho lo declaró que era un gran aporte porque realmente busca caminos de solución integral al tema del conflicto mapuche no ha pasado nada o sea de una negligencia inexcusable este gobierno pero además está la de huanchumilla para que no digas que veo solo la propuesta la propuesta nuestra de Chile Vamos y de los parlamentarios de la zona Becker García Paulsen y fue elaborada no por nosotros fue elaborada con el trabajo conjunto de las comunidades y agricultores está la de la de este propio gobierno que es la comisión presidencial que preside Monseñor Vargas la entregaron en enero ¿pero qué significa eso? ¿que no hay voluntad de resolver el conflicto? no hay pues ¿por qué? ¿por qué a un gobierno le convendría mantener este flanco bien? por negligencia por incompetencia porque esto requiere liderazgo requiere que tengas un intendente hemos cambiado cuatro veces intendente Aguanchumilla se fue presentó su propuesta y antes que la alcanzara a presentar yo lo había sacado yo puede que no esté de acuerdo en muchas cosas de la de Aguanchumilla y él puede que no esté en la mía pero lo que tenemos claro que hay que presentarle y nuestra propuesta aborda de título nomás todo el tema de la política de entrega de tierras y señalo un camino para resolverlo ¿cuántas son las tierras que el Estado de Chile adeuda a las comunidades mapuches? ¿catastrarlas y entregarlas o bien compensarlas? ¿cómo enfrentamos la pobreza rural? ¿cómo avanzamos directamente en la participación institucional del pueblo mapuche? ¿y cómo en definitiva logramos enfrentar el tema de la violencia? por ejemplo el reconocimiento constitucional por ejemplo el Consejo de Pueblo Originario que permita una representación del pueblo mapuche que no lo tenemos hoy día ¿cómo enfrentamos el tema de la pobreza? ¿cómo logramos recuperar el crecimiento y la inversión? para terminar habrá muchos que nos están viendo y dirán bueno ¿por qué no lo hicieron en el gobierno de Sebastián Piñera? él ya fue presidente ¿por qué pensar que ahora sí va a pacificar la zona si no lo puede hacer en su momento? en el gobierno de Sebastián Piñera se avanzó en algunas áreas muy fuertemente en todo lo que fue el desarrollo económico y social durante el gobierno de Sebastián Piñera hubo avances enormes se crearon las condiciones económicas del pueblo mapuche mejoró considerablemente hubo más de 30 mil beneficiados con proyectos de desarrollo territorial indígena hubo más de 6 mil emprendedores mapuches que tuvieron la oportunidad de salir adelante con su esfuerzo hubo más de 10 mil jóvenes mapuches que aprendieron el mapugungun que es una lengua que está en extinción y además hubo un avance que nadie se atrevía a hacer que era ir a la comuna de Ercilla y decirle creamos un área existía en la ley pero no se aplicaba un área de desarrollo indígena ¿qué significa eso? que las propias comunidades 37 de las 42 se unieron y dijeron vamos a empezar a tener autonomía para resolver aquellas cosas en las cuales son políticas públicas que no solo nos afectan pero yendo al tema de la violencia no se resolvió yo sé que se avanzó pero no se resolvió ¿se podrá resolver entonces en un nuevo gobierno de Sebastián Piñera o eso es imposible de pensar? yo estoy absolutamente convencido que si tú avanzas en una propuesta por la paz con humildad en igualdad de condiciones convocas a todos los actores trabajas con mapuches trabajas con agricultores trabajas con las víctimas y avanzas en lo que se llama un auquín que es un consejo en donde entre todos rápidamente aquí están los caminos señalados estos caminos pueden variar pero esto no es solo un diagnóstico hay propuestas concretas se le entregó a todos los partidos políticos no hay uno que criticara esta propuesta y se mejorará con las otras propuestas que hayan o sea el problema de la Araucanía es que hay que tomar el toro por la sasta y definitivamente avanzar en la paz social yo no voy a ser senador por la Araucanía yo no voy de candidato no se lo sé entonces cuando te digo esto no estoy pretendiendo ganarme un voto lo que estoy tratando es de transmitir que cuando hay voluntad esto se puede hacer yo hablé con el presidente Piñera en muchas oportunidades sobre su programa que salen unas semanas más él tomó estas propuestas como insumo y tiene un equipo trabajando de gente de la región de personas de otras regiones y yo estoy convencido que conociendo el carácter del presidente Piñera si él toma el liderazgo que lo va a hacer y decide llevar adelante una propuesta por la paz que respete los derechos tradiciones cultura del pueblo mapuche que comprenda la cantidad de veces que el pueblo mapuche se ha sentido discriminado que apoye y respete a las víctimas que se sienten abandonadas los agricultores y parceleros que no hayan que hacer porque no saben si en la noche los van a avaliar que tenga mano clara y firme contra el terrorismo pero simultáneamente la capacidad de avanzar en los temas económicos y sociales de reconocimiento constitucional de indemnización a las víctimas y tú tomas esto en forma global yo no tengo duda Carla que tú puedes avanzar fuertemente en los caminos por la paz bien ojalá que así sea vamos a quedarnos pendientes por lo menos de lo que pasa en la inmediatez decía yo no esta cosa muchas gracias se han salvo de las víctimas que se han salido